Algo está pasando en este lugar Dios se está levantando en medio de la oscuridad El pueblo está gritando, levántate Jehová ¿Dónde está el Espíritu Santo? Allí hay libertad Resplandece, deja brillar en la luz de Jesús Resplandece, las tinieblas se van en el nombre de Jesús Resplandece, deja brillar en la luz de Jesús Resplandece, las tinieblas se van en el nombre de Jesús Algo está pasando en este lugar Dios se está levantando en medio de la oscuridad El pueblo está gritando, levántate Jehová ¿Dónde está el Espíritu Santo? Allí hay libertad Resplandece, deja brillar en la luz de Jesús Resplandece, las tinieblas se van en el nombre de Jesús Resplandece, deja brillar en la luz de Jesús Resplandece, las tinieblas se van en el nombre de Jesús Resplandece, deja brillar en la luz de Jesús Resplandece, las tinieblas se van en el nombre de Jesús Las tinieblas se van, las tinieblas se van en el nombre de Jesús Las tinieblas se van, en el nombre de Jesús